en el primer vídeo aprendiste cómo subir vídeos a instagram desde la pc mediante la extensión de store for instagram para chrome en el segundo vídeo te enseñe cómo hacerlo a través de un emulador de android pero en este vídeo vas a aprenderlo sin la necesidad de utilizar las extensiones o programas de terceros vámonos con el intro y bueno varias cositas antes de comenzar mira quiero invitarte a una masterclass completamente gratis que estoy dando de forma recurrente donde te enseño razones importantes para aprender photoshop incluso la más divertida como tú ganar mil dólares al mes usando el programa y de forma pasiva y recurrente te interesa el tema si eres de lo que te gusta el photoshop porque a mí me encanta pues es tan fácil como darle un clic a mi página pues photoponetizaje.com y le da un clic al botón masterclass gratuito también te voy a dejar un código de barra creo que por aquí por aquí por aquí para que también escanear el código verdad le des pausa al vídeo escanea el código y ya con eso te va a mandar directamente a esta página web aunque también te la voy a dejar en la descripción entonces mira cómo es que ahora se sube vídeo desde la pc en instagram es a través de la nueva plataforma que tiene facebook llamada creator studio creator studio para tener acceso a lo mismo pues tú lo que vas a hacer es es acceder a tu fanpage en este caso la foto aprendizaje de la fanpage que yo tengo y en este menú contextual que se encuentra en esta zona izquierda pues buscar la casilla o el botón o la palabra creator studio le damos un clic acá y esto prácticamente es un gestor de archivo tanto para facebook como para instagram en caso de que tu cuenta de instagram no esté vinculada pues la coloca y listo aquí puedes poner un calendario agendar lo que son tus posts bien interesante como lo ves acá aquí te dice las horas los días que se publicaron los días que tú no publicaste puede hacer publicaciones fue en el futuro todo esto aquí es para vincularle tu cuenta en caso de que no la tengas activa aquí conoce el tema de la monetización todo eso pero bueno vamos a enfocarnos en lo que nos compete hoy cómo subir un vídeo desde la pc para instagram pues es tan fácil le das a crear publicación y aquí tenemos dos tipos si es un vídeo largo pues obviamente tú vas a utilizar el IGTV si es un vídeo que es corto tu le das a feed de instagram pero si es un vídeo que se cede de los 30 segundos verdad pues automáticamente tú vas a verlo en el feed y también en el IGTV de instagram como tú quieras entonces aquí también tengo la oportunidad de publicarlo para mi red social facebook para mi fanpage entonces fíjate cómo funciona le voy a agregar contenido busco ese vídeo en este caso vamos a usar uno de los vídeos que tengo aquí para la masterclass vamos a utilizar esta este aquí está le doy a subir ahí está el vídeo espero que suba activo que se publique para para también el facebook aquí puedo elegir una imagen en cuanto a portada se refiere vamos a elegir esta o también yo puedo utilizar una imagen existente que yo busque en internet como tú quieras en configuraciones avanzadas puedo vincular lo que es un socio comercial para que también él de forma indirecta pueda promocionar o publicitar esta publicación de la etiqueta personas puedo etiquetar a 20 personas en mi contacto solo busco la palabra clave etiqueto y listo por la persona la que tú quieras obviamente eso no es algo a la persona que te sigue a mi mano yo el conves listo lo voy a dejar bien entonces a retrocedo esto para acá pongo que un texto verdad el texto obviamente el copia debe de tenerlo prehecho vamos a a tomar uno que tengo ya prehecho en grupo de telegram para no comerse a escribir todo esto sino ya usado no existente sería aquí ahí está copio este pan pego hasta hasta clase gratis clase gratis tutoriales de photoshop obviamente los gastaban pegados no sé qué me pasó ahí listo y ahí yo pongo los gastas que yo quiera y bueno ya una vez que tengo ya mi copia mi hasta mi portada a las personas verdad que le puse un tab para que yo le llegue esa notificación ya vinculé este post con mi página web en facebook lo que resta es publicar yo puedo publicar directamente yo puedo agendar esta publicación como lo ves en pantalla decir que no se publica ahora sino que se publicó otro día ya sólo manejas tú hay personas que lo que hacen eso verdad los community managers lo que hacen es es que dura un día verdad y programa sus publicaciones de un mes aquí en un mes ya no tienen que estar verdad siendo recurrente haciendo publicaciones diarias sino que hacen todo ese proceso un día se toma una hora dos o tres y ya con eso ellos son felices bien entonces en mi caso lo voy a promocionar ahora lo voy a publicar ahora lo voy a publicar ahora entonces le doy un clic al botón publicar pan le digo publicar como está pan espero que cargue y dice que ya se publicó correctamente que resta ahora bueno vamos a ver si si eso fue verdad si se publicó verdad vamos a entrar a mí a mí instagram vamos a ver a ver para atrás aquí está vamos a darle un refresh y efectivamente mismo aquí esto fue lo que yo publiqué no sé si se puede ver no creo que no tengo voy a tener que hacer no se vea pero yo puedo entrar a internet aquí verdad mi instagram igual que pescita pero elijo mi página web y mírenlo aquí y con eso ya ya hay una persona que incluso lo vio y ya con eso entonces puedes publicar vídeos en instagram de este tu pc sin tener que instalar nada espero que este vídeo te haya gustado como siempre te animo a que te suscribas a nuestro canal que compartas el vídeo con otras personas que quieran verla ahorrar tiempo con sus publicaciones en instagram sobre todo en formato vídeo dios te bendiga mucho y chau chau ay dios mía vivir en bar es un problema mira ahí entra un motor